Hola jugones, una vez más volvemos hablando de War Thunder, y es que por fin han abierto la beta pública de su Ground Force y ya no podemos demorar más el probar los tanques. A pesar de haber sido invitados a la beta cerrada, la verdad es que no habíamos tenido tiempo de probarlo todavía. Y la verdad es que realmente nos ha gustado, pero mucho, mucho. Aún tienen mucho trabajo por delante, pero lo que hemos visto está muy conseguido. Por ahora tendremos acceso únicamente al ejército nazi y al ejército ruso. Dentro de estos tendremos que ir luchando para conseguir mejores tanques, como mi pedazo de Stug, que lo he bautizado cariñosamente como el armadillo. Porque esto reparte buses a placer, oiga. Dígame dónde se lo pongo, señora, que se lo riego calentico, calentico. Volviendo a lo que nos trae el juego, pues vuelve a repetirse la historia de los aviones, en este caso con los tanques. Es un World of Tanks, pero mejor. El detalle de los tanques es brutal, pudiéndose ver claramente todas las soldaduras y detalles. Además la ambientación, como ya nos tienen acostumbrados los chicos de Gaijin, pues es soberbia. Podremos derribar árboles, con cuidado, por supuesto que te cargas el tanque, muros, matorrales, etc. En el juego, como sucede con los aviones, tenemos distintos tipos de blindados. De tanques ligeros, antiaéreos, tanques medios, pesados, cazatanques... Echamos en falta una cámara interior del tanque, aunque sí podremos usar una mira una mira, perdón, para ajustar mejor el disparo. Después de probar todas las opciones que tenemos en el Tier 1, sin duda nos quedamos con el Stug 3. Es complicado apuntar al no tener torreta giratoria, pero una vez que apunta su cañón habla por sí solo. El sistema de desbloqueos de mejoras y de nuevos tanques es igual al de los aviones, por lo que enseguida te va a resultar todo familiar y vas a poder jugar con los distintos tipos de municiones que tiene. Lo que tenéis de fondo es una rondica guapa guapa que me ha salido y me he acordado de guardar el replay para que podáis disfrutar de los graficazos que tiene el juego. El blindaje de los tanques está muy logrado. Cuando apuntas a un objetivo, el puntero se puede poner de cuatro colores distintos. El color azul, que indicaría que estás apuntando un aliado. El color rojo, que indica que no vas a conseguir penetrar el blindaje. El color amarillo, que indica que hay posibilidades de perforarlo. Y el color verde, que indica que es el sitio idóneo para perforar el blindaje y hacer pupa. Esto es muy útil, pero también nos ayudará a conocer los distintos modelos de tanque, para saber dónde tienen los depósitos de combustible, de munición, etcétera. Un disparo certero en uno de estos puntos y el tanque reventará como el lagarto Jaén. También es más rápido matar al conductor que romper un motor, por ejemplo. Para eso, antes tienes que saber en qué lado va montado. Este ha sido el primer tanque que he desbloqueado y he ido a por él porque no en balde fue el blindado más exitoso de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Según he podido leer, destruyeron unos 20.000 tanques aliados solamente en la primavera de 1944 y se llegaron a construir unas 10.000 unidades entre todas sus variantes. Esta concreta es la variante A del Stuk 3, que fue la primera en entrar en combate en la campaña de Francia. Este tanque entró en combate por última vez en 1967, en manos del ejército de Siria, que los tenían por una donación de la URSS de material incautado en la Segunda Guerra Mundial, así que le ha sacado bastante jugo. Los puntos fuertes del Stuk 3A son el potente cañón de 75mm que corta, el perfil bajo que tiene, que hace que no solo sea difícil de ver, sino que hace un buen blanco en él. Y además, que en ciertos ángulos los obuses rebotan sobre el blindaje, dándole bastante protección, es bastante duro. Y ya como consejillos para este tanque, deciros que no es conveniente estar muy quieto con él, es mejor aprovechar la movilidad que tiene y haceros un blanco difícil de acertar. Cuidado también donde os ponéis a reparar el tanque, ya que éste se queda inmovilizado durante el proceso, que suele ser bastante largo. Y también otro detalle que he podido observar es que a los T-26 rusos los apuntéis a la escotilla superior, que vais a ver qué risa. Ya os iremos mostrando otros tanques a medida que vayamos progresando en el juego, y por ahora os dejamos por el resto de la partida. Y recordad, War Thunder es gratis, así que probadlo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Looting! ¡Reading! ¡Ready! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!